Tras su salida del reality show La Casa de los Famosos México, Gala Montes se ha mostrado muy agradecida con sus fans, los cuales como muestra de agradecimiento y admiración la han recibido con pancartas en los aeropuertos y la han vuelto tendencia en las redes sociales. La actriz de 24 años ignora lo que Adrián Marcelo y los fans de este hablan de ella, así como los ataques, las burlas y las provocaciones. En su lugar prefiere darle la vuelta con agradecimientos para los que la han respaldado desde que ingresó al reality. Justo el pasado lunes 14 de octubre, el polémico conductor Reggio Montano volvió a hablar de Gala a través de su cuenta de ex, asegurando que lo que no ganó en forma de premio en la casa lo hará hablando de ella y del Team Mar. Hasta la tarde de este martes 15 de octubre, la actriz no ha respondido ese comentario y en su lugar compartió una publicación en la que posó en bikini desde las playas de Puerto Vallarta, lo cual desató los halagos de sus fans, quienes no dudaron en escribirle decenas de comentarios para chulearla. Las buenas críticas de estas fotos contrastan con las que varios de sus seguidores le hicieron a una sesión en la que muchos coincidieron en que el look no le favoreció, pues en lugar de enaltecer su belleza y elegancia, la opacó. Gracias.